Vamos a bailar esa cumbia Que nadie se me quede sin bailar Vamos agarrando pareja Vamos a bailar cumbia Tema dedicado para el tejo Y todas las estrellas Vamos a bailar cumbia Cumbia, 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 cumbia Y más cumbia Vamos a bailar Que suene la cumbia Dice Vaya bala Vamos a bailar esa rola Dice para mi comay Eleti La familia caltenco El bombón DJ Oscar La chiquita ternura El sonido pechis Hoy con el parcerito Y para la hermana de mi comay ¿Dónde está la hermana? Que anda solterita Aquí le tenemos un valiente Vamos a bailar El Ete más gachondo Y el tempo Y todas las estrellas del éxito Tema nuevo Disco nuevo Las morras si gozaban La cumbia resonaba Que gocen las morras Los dos paraban Vamos a bailar cumbia Que así seguía Baila que baila La cumbia que sonaba Goza que gozaba Goza que goza La cumbia siempre oía El sonido chambao Tony Martínez La cámara chambera Vamos a bailar Que suele la cumbia Que suele para que la goce Giovanni Vélez El Chío Y todos los paquichamacos Que hoy nos acompañan El chico de amarillo Dicen llegamos Llegamos de putazo Todos los Niños malos Niños malos El perro El chaco y el trevi Ese camarón y el quique Michoacano El flaco y el aquel Ese bebo Flaco de Atencigo Y el muchacho alegre Soy los simpey Goza que goza La cumbia que seguía Baila que baila Los guachos no paraban Goza que goza La cumbia siempre oía La cumbia siempre oía Vamos a ver Ya nos acompaña El famoso Chuy Toda la banda de Atrizco La música La música La música Berraca Vamos a bailar Cumbia Que suenen los tambores Tambores Dale el sonido Pechis Los piratas El DJ Oscar Baños en la España Dayana Carlitos Salazar Areli Y los reyes De la definitiva Vamos a bailar Raúl Vergara Ya está bailando La gente no paraba Boliche reventaba Baila que seguía Boliche se perdía Las borras y gozaban La cumbia resonaba No que nomás eran tres rolas Los guachos no paraban Vamos a bailar Cumbia 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 Baila que bailaba Los guachos no paraban Cumbia 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 Dice baila de Panchito Vázquez Llegó el Panchito Vázquez Que ya nos acompaña En la capital del mundo El ente más Cumbia Cumbia Dice baila de Panchito Vázquez Dice baila de Panchito Vázquez La cumbia resonaba, los ochos no paraban, y la noche así seguía. Baila que baila la cumbia que sonaba, la música que goza. La música, perraca. Ya nos vamos, ya nos vamos. Amores para el Juanito Live. ¡Qué son los amores! Los Piratas. Vamos a bailar cumbia, esta noche el sonido famoso, la presencia de la máquina, el sonido cumbala, DJ Furia, DJ Oscar, el sonido pechis, la música de estrellas de la cumbia. La cumbia se perdía, las borras y gozaban, cumbia resonaba. Juanito Live. Baila que baila la cumbia que sonaba, la chamba María, desde la urbe de hierro, New York. Baila que baila, los ochos no paraban, y goza que goza, la cumbia siempre oía. Vamos a bailar cumbia, sabrosa, la cumbia de los boliches, tema dedicado para el cerco, y todas las estrellas, y todas las estrellas del éxito, y todos los reyes del partido imperio. La gente no paraba, los boliches reventaban, el baile aquí seguía, los boliches se perdían. Raúl Vergara, a la cabina, te necesito Raúl, como el amor de mi vida. Raúl Vergara, a la cabina. Raúl Vergara, a la cabina. Bueno pues ahora vamos, ahí nada más en esa noche, la cumbia que nos dijo, la danza del boliche, de la música del terco, de las estrellas del éxito, en esa noche.